Acabo de probar las Apple Vision Pro y ha sido una de las experiencias más increíbles y emocionantes que he tenido jamás. Ha sido una demo de 30 minutos aquí en el Apple Park y he podido no solo ver cómo se sienten, cuánto pesan, que por cierto son más ligeras de lo que parecen, sino también cómo se ven y las aplicaciones que llevan. Y eso es justo lo que quiero contarte en este vídeo, así que ¡vamos al lío! Voy ahora mismo de nuevo al Apple Park para probar las Vision Pro. Va a ser una demo de 30 minutos, voy a ser de las primeras personas en el mundo que experimente este nuevo dispositivo que ha lanzado Apple y la verdad es que tengo el corazón que me va ahora mismo como a 3.000 por hora porque llevo soñando con este momento desde hace un montón de tiempo. Rumbo a ver las gafas. Eso ahí es el hands-on área de las Vision Pro. Ahí va a ser donde tenga la oportunidad de probarlas. Allá vamos. A partir de ahí no van a dejar grabar nada más, pero sí que voy a poder contarte la experiencia sobre cómo es probar este nuevo dispositivo. Así que nada, le va a tocar fíjate de mí, de que lo he probado. Ya está, o sea, te lo prometo. Ha sido una demo de 30 minutos y básicamente lo que nos han llevado es a una salita muy similar a la del anuncio de ayer cuando mostraron las Vision Pro al mundo, en el que había un sillón, en el que había una mesa justo delante y tenía a dos personas de Apple conmigo para poder explicarme y hacerme un recorrido sobre cómo funcionaban las gafas. Este detalle es importante por una cosa que te voy a contar después y es que lo primero que han hecho ha sido hacerme una medición de los ojos y también de los oídos para poder tener las Vision Pro a mi gusto. Y en cuanto me las he puesto, la primera sensación, la primera reacción que he tenido ha sido ¡Wow! Esto pesa muy poco. Porque cuando piensas en los materiales en los que está hecho, ¿no? El frontal de cristal, los laterales de aluminio y luego toda la parte de las correas que tienes en la parte trasera y también en la parte superior de tela, dices, ¿esto tiene pinta de pesar? Bueno, pues en absoluto. Y además que cuando te lo ajustas con una de las manecillas que tienes en la parte trasera hace que sea un visor muy fácil de llevar incluso por muchas horas. El diseño del producto se siente muy premium. Tiene un cristal curvo en el que hay una pantalla tridimensional justo detrás que lo que hace es proyectar tus ojos. La imagen que las cámaras capturan de tus ojos. Y la intención es que las personas que están fuera puedan interactuar contigo de una forma más cercana a pesar de que tienes una pantalla delante de ti. Pero no quieren crear esa sensación de pantalla y de aislamiento. Sino que es justo todo lo contrario. Luego tiene un marco de aluminio. Si lo miras bien, está rodeado de cámaras. En concreto tiene 12 cámaras y 5 sensores en total. Entre ellos un sensor lidar y también sensores infrarrojos para entender los movimientos que haces con tus dedos que va a servir para interactuar con toda la interfaz de este nuevo visor. Una cosa que no se me olvide. Cuando me puse las gafas, la realidad es que captura, ¿vale? Sí que se ve como que tiene un poco de ruido la imagen. Como si hubiese una pequeña neblina. O sea, no distrae en absoluto y sigues teniendo la sensación de que estás ahí, de que estás en ese momento presente y rodeado de un entorno real. Pero cuando luego pasas al entorno digital, cuando tienes esas pantallas, esas aplicaciones, ahí sí que se ve todo hiper nítido. Si tienes gafas o usas lentes, han hecho una colaboración con ZEISS para que puedas, cuando compres este visor, poder también comprar estas lentes que se acoplan de forma magnética a este visor. Y si no, pues con lentillas como yo he llevado para toda la demo, vas perfectamente bien. Me gusta mucho que hayan cogido elementos del diseño del Apple Watch como las correas, la corona digital y también de los Airpods Max, como el uso de la tela y del aluminio. Da la sensación, de nuevo, de ser un producto muy premium y que en cierta medida justifica su precio por la cantidad de tecnología que hay dentro y también por la calidad con la que se ha construido. No he vivido una experiencia similar jamás. He probado cascos de realidad virtual y no se acerca ninguno a esto. Nada más ponértelas, sigues estando en la misma sala en la que te encuentras. En este caso, seguía teniendo el sillón, seguía teniendo la mesa delante y seguían estando las dos personas delante de mí. Y esto es una cosa muy importante porque al final lo que ha hecho Apple no es crear un visor de realidad virtual, sino que lo que han hecho ha sido crear un visor de realidad aumentada, realidad mixta, en el que en mayor o menor medida puedes pasar de uno a otro. La pantalla que tienes son unas cuantas aplicaciones muy similar a como nos las encontramos en el Apple Watch, así como con circulitos, y puedes seleccionar una y otra con la interfaz más fácil que te puedes imaginar, que es directamente con tu mirada. Al final tu mirada es como el puntero. Tú cuando estás mirando hacia algo es hacia donde te estás enfocando y para seleccionar esa aplicación directamente con dos deditos, seleccionas haciendo clic y ya está. Lo interesante es que durante la demo he estado, ha habido momentos en los que me he relajado un poco más y no estaba con la mano justo delante de mí, sino que la tenía, por ejemplo, en un lateral colocado o incluso encima de la otra pierna. Y perfectamente reconoce que estás interactuando con el visor. La primera app que he probado ha sido la de fotos. Me ha gustado un montón esa nueva fórmula de foto que ellos llaman como fotografía espacial y básicamente imagínatelo como una especie de foto tridimensional en el que tienes relieves, tienes campos de profundidad. En la demo era como una especie de salita con unos niños que estaban como celebrando un cumpleaños y veías los diferentes elementos del plano en primer plano y en un tercer plano. O sea, era como si tú estuvieras allí viviéndolo. Y lo mismo también sucedía con los vídeos. La forma que tienes de poder capturar este tipo de momentos es a través de las gafas. Esto sí que es una cosa un poco interesante porque, por ejemplo, en las imágenes, en las fotos que ellos te estaban mostrando, que son vídeos y fotos espaciales, ninguna de las personas aparecía con el visor de Visión Pro. Y creo que tiene esto un sentido y es porque al final la forma natural en la que las personas interactuamos no es con un visor. Pero me imagino que eso será algo que termine evolucionando y que quizás el iPhone en algún momento sea capaz de generar ese tipo de imágenes y después revivirlas en este visor. Eso me parecería que sería un movimiento muy natural por su parte. Piensa en, por ejemplo, un ser querido que ya no está. La forma de poder revivir esos recuerdos me parece espectacular. También, por ejemplo, la forma en la que puedes interactuar con diferentes aplicaciones. Al final estas gafas llevan un M.2 y entonces toda la potencia de procesamiento que tienen pues da para hacer un montón de cosas. No solo para poder hacer un mapeado del espacio en el que te encuentras, sino también para mostrar, por ejemplo, una llamada de FaceTime. La llamada de FaceTime ha sido súper interesante porque la ha hecho con otra persona que también tenía el visor puesto. Y lo que ha sucedido es que crea como una especie de persona, de avatar que ellos llaman persona, que es bastante fotorrealista. Y además puedes ver cómo los ojos de la otra persona también están interactuando con la conversación de la forma más real posible. Sí que hay momentos en los que quizás los ojos de la otra persona pues guiñaban así un poco y tal, pero me imagino que con estos últimos meses que le quedan para antes del lanzamiento, esto terminarán pudiéndolo. Pero me ha parecido muy interesante la forma, por ejemplo, en la que tienes de interactuar con esa persona y con las aplicaciones, por ejemplo, Freeform, durante una llamada de FaceTime. Luego, por ejemplo, cuando cambias en el dial, en la ruleta que es muy parecida a la del Apple Watch, puedes cambiar entre los grados de realidad y entonces pasas de tener ese espacio real en el que estás a meterte, por ejemplo, en un espacio de realidad virtual que ellos llaman, creo que son paisajes. Y, por ejemplo, si estás viendo una película, pues entonces puedes poner el escenario de un cine. Todo se apaga, pero la forma en la que lo haces es como apaga ciertas partes. Y si alguien viene y te habla, como era el caso de estas dos personas que me estaban haciendo la demo, por ejemplo, hablaba uno y era como que esa persona parecía la silueta en mi espacio. Y podía interactuar con esa persona, podía girarme e interactuar con esa persona y era una cosa completamente natural. Además de verse increíblemente bien, tenías una calidad espectacular de imagen. Parecía como si estuvieras viendo la tele de tu casa. O sea, para que te hagas una idea, era esa la sensación. También se escuchaban muy bien. Lo que tienen son un subwoofer y un Twitter en cada una de las patillas de este visor. Eso lo que hace es crear una sensación de audio espacial y, por ejemplo, la llamada de FaceTime podía acercar o alejar la pantalla de esa persona y si me la acercaba más, pues se escuchaba como más cerca. Si me la alejaba, se escuchaba más lejos. Y, de hecho, una cosa que me han contado es que depende de la estancia en la que tú estás. Imagínate que estás en una estancia donde no hay nada de eco. Bueno, pues la voz de la otra persona se va a escuchar con cero eco. Pero imagínate que luego tú estás en una estancia en la que tienes estos gigantes, el suelo de mármol y muebles de cristal. Entonces, ahí va a haber muchísimo eco. Bueno, pues la otra persona, ¿vale? Vas a escucharla como si estuviese en tu estancia con eco. Porque la idea es como que están en tu espacio. Están en ese espacio compartido. Me parece una pasada eso. Ese tipo de detalles. Luego, como te puedes imaginar también, además de las experiencias de vídeo, de cine en tres dimensiones, que se ven muy bien, también existen otras experiencias más interactivas. Había una en la que venía una mariposa volando. Puse el dedo, puse la mano, ¿vale? Porque lee las manos, lo entiende. Y, además, el recorte que hace de las figuras de los dedos es increíblemente bueno. Puse el dedo, la mariposa se posó y pude girar el dedo, ¿vale? Y veía como si fuese una especie de realidad aumentada, pero de otro nivel. Eso ya era. Eso era de otro nivel. Y, de repente, cogió la mariposa, echó a volar y luego vino un dinosaurio. Y el dinosaurio traspasó como una de las puertas que había, una de las barreras que había. Y yo me giré, estuve andando por la habitación, podía interactuar con el dinosaurio, podía mirarlo. El dinosaurio me miraba también, me hacía un seguimiento. Y, por ejemplo, me acerqué con la mano al dinosaurio, fui a tocarlo, y el dinosaurio abrió la boca como en plan de que te muerdo. Y fue como, espérate un poquito, que esto de realidad virtual es muy fuerte. Pero si giraba la mirada, estaba en la sala. Otra cosa que también me gustó, es que si te metes completamente en realidad virtual, la forma que tienes de evitar chocarte contra un objeto, es que, de repente, ese objeto, si veas que está muy cerquita de ti, aparece. ¿Sabes? Es como, aparece la escena. O lo mismo, si te vas a chocar contra una pared, o lo que sea. De repente, es como que se empieza a hacer translúcido, y empiezas a ver la realidad. Ese paso, esa especie como de intervalos de realidad, es alucinante. En definitiva, creo que las Vision Pro de Apple, sí que pueden cambiar la forma en la que trabajamos, nos comunicamos, interactuamos con nosotros, y también consumimos contenido, porque lo hacen de una forma tremendamente natural. No necesitas cambiar, no necesitas meterte en un mundo aparte, sino que es enriquecer el mundo que ya tienes delante. No te sientes extraído de la realidad, sino que sientes que estás ahí, estás en el momento presente, y lo que tienes es una pantalla delante de ti, con más información. Ya está. Hay un montón de cosas más que podría contarte sobre esto, de verdad, y haría un vídeo de 80 minutos, pero lo que he vivido, te lo juro, la sensación que he vivido, es de estar al principio de una nueva revolución. Pero si tienes cualquier duda, déjamelo en comentarios, y dentro de poco haré un podcast en el canal secundario de Café con Víctor, respondiendo a todas las preguntas que tengas sobre esto. Espero que te haya gustado el vídeo, y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Por cierto, suscríbete, porque habrá muchos más vídeos sobre el World's Believers Conference. Chao. Que hace frío, ¿eh? O sea, de repente ha bajado la temperatura y estamos a 17 grados. Esto es frío. Gracias.